Hola chicos de Amadictec, esta vez les hablaremos acerca de los peores osos que hemos cometido. Así que acompáñenme a entrevistar a las personas. Miga, ¿cuál es el peor oso que has cometido? Este. Todas las personas cometemos un oso que decimos, no, trágame tierra. A ver, la semana pasada me sienté en la mesa del bar y se cayó toda la mesa, así completamente. Y luego, ¿qué dijiste cuando se cayó la mesa? Pues nada más me levanté. Pues, ¿qué dices? Y volteas a ver a todos y así de, no, por favor, ¿qué hago? Voy al baño, cinco minutos, ya. Pues una vez estaba en una kermes en mi escuela y llegué y me hice pipí en los pantalones porque no me quería subir a una resbaladilla. ¿Pero te obligaron a subirte a la resbaladilla? No, me fui a llorar al baño. Yo cuando estaba en la primaria, estábamos jugando a las atrapadas en el recreo y yo no vi una cáscara de plátano, mi amigo la saltó y yo me resbalé en frente de todos. ¿Y qué dijiste? No, trágame tierra. Sí, y me puse muy roja porque tengo esa costumbre de ponerme muy roja y pues todos se rieron de mí. Creo que en la primaria una vez el profesor no me dejó salir de ir al baño, entonces yo me esperé como tres horas esperando ir al baño y hasta el final que no me aguanté me hice en la butaca. ¿Te hiciste la pipí en la butaca? ¿Y luego qué hiciste? ¿Limpiaste o algo así? No, me dejó ir a mi casa el profesor. Dijo, no, tú ya vete a tu casa mejor. Sí, de hecho fue chistoso porque entró al salón y dijo, ¿quién tiró el agua oxigenada? A ver chicas, ¿cuál ha sido el peor oso que han cometido? Tú, ¿cuál es tu peor oso? Así que digas, no, trágame tierra. Yo creo que cuando me iba caminando en la calle y me resbalé. ¿Pero por qué te resbalaste? Como que no... Pues es que iba corriendo y de repente me resbalé. ¿Y tú amiga, cuál es el peor oso que has cometido? Estaba corriendo. ¿Te caíste? ¿Aquí misma o dónde? ¿Cuál es el peor oso que has cometido? Pensar que una conversación grupal de Facebook era privada. Entonces pensé que estaba hablando con un amigo y pues ya empecé como a contarle mi vida, pero en realidad era grupal y yo no me había dado cuenta. Sí, fue horrible. ¿Y qué dijiste? ¿Qué oso? Ya todo el mundo sabe mi vida. Sí, ya sé. Aparte, o sea, me tardé un buen en darme cuenta. O sea, dije, ay, seguro me mandó un inbox para burlarse de mí. Y entonces ya le contesté y le dije, ay, me estás haciendo bullying, que no sé qué, ¿no? Y de repente ya después de que le mando todo esto, me doy cuenta de que no, de que había otras 20 personas en la misma conversación y todo el mundo se enteró. Uy, qué fuerte, eso sí es un oso verdadero. Caerme en la escuela de frente a muchas personas. ¿Pero cómo fue? Cuéntanos detalladamente. Es que acababa de llover y salteé un charco pequeño, pero caí sobre una superficie resbalosa y caí en el patio principal. ¿Y todos se rieron o no? Por suerte no me vieron muchas personas. Te levantaste así de, no, aquí no pasó nada. Pues sí, ¿qué más podía hacer? El peor oso que he cometido fue en la secundaria. Íbamos caminando todas mis amigas agarradas de la mano y bajamos unas escaleras nosotras bien divas. En eso nos caemos las 5 y hasta a una amiga se le sale su zapato. Y yo me quedé así de, no, 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 trágame tierra, de verdad. Todo el mundo se nos quedó viendo y los chavos así riéndose y nos dio mucha pena. Visita nuestras páginas sociales, Facebook como AmadictecMX y en Twitter arroba AmadictecMX. Yo soy Tael y nos vemos la próxima.